Estoy filmando, fueron un par de años estos últimos dos años de mucha película, filmé ocho películas que se... bueno, un par... hoy, hace unos meses se estrenó una que se llama El Plan Divino, que es una película dirigida por Víctor Laplace, ahora se estrena otra película chilena que dice que se llama El Príncipe, que se estrenó en España hace una semana, y se estrena después en Chile y en Argentina, ahora en febrero, otra que se llama Matar a Will Willis, que es una película chilena, una película cubana que se llama La Espuma de los Días, otra película argentina que se llama Snuff, y un par más que ahora empiezo a filmar, y después estoy moviendo dos películas, escribí cuatro películas, pero hay dos que quiero dirigir, y me interesa mucho hacerlo, estoy armando algo que tiene que ver con televisión, que es un ciclo de entrevistas, y también dando charlas, yo doy charlas por el país que tiene que ver con prevención en adicciones, que también en un punto, todo lo que yo hice con Quantum potenció mi manera de encarar, mi manera de entender cuál es el mensaje que quiero dar, porque un pibe que está consumiendo también es un pibe que está siendo víctima de un sistema que lo oprime, y de qué manera se sale de un sistema que te oprime, primero siendo consciente de que tenés una pata en la cabeza, y que podés sacarte la pata, si tenés conciencia, si estás limpio, y mirás con inteligencia el asunto, podés salir de ese lugar. Entonces, ¿de qué manera ayudar a un pibe de ocho años, porque hay pibes de ocho años fumando Paco, a que deje el Paco? Primero haciéndole saber que eso, eso lo está matando, y que eso es adicción, yo lo digo siempre, ¿no? Dicción es decir, adicción es no decir, simple. Si alguien no está diciendo, está metiéndose para adentro, dejá de meterte para adentro y de meterte cosas para empezar a decir. Ese es el gran salto. Hablás de mucho de cine, ¿por ahí la serie la estás dejando un poco de lado, por ahí por estar el día a día, eso te está complicando un poco? Yo no soy muy fanático de la serie como espectador, me cuesta, pero no porque hay series geniales, pero tengo poca constancia y a los dos capítulos me aburrí. Y no, me cuesta decir, voy, ahora tengo que ver otro más, es como, prefiero ver en una hora y media, una película es una hora y media, me siento, me encanta ir al cine, voy al cine, termina la película y me contaron el cuento. Una serie a veces son, y encima le ven el negocio, 16 temporadas de 8 capítulos, y digo, nada, 120 horas no puedo ver, entonces me aburro. Y como no me gusta verlas, tampoco soy muy fan de hacerlas, me ofrecieron dos ahora, pero es como muy largo el proceso, 8 meses de grabación para después, me da un poco de fiaca. La llegada de las plataformas, o Netflix, ¿eso ha favorecido a la industria? Desde tu punto de vista, ¿no? Como actor. Por un lado la favoreció y por otro lado la condena también, porque en general parece ahora que solo, solo podés ser si estás ahí, en Netflix. Y me parece que en general cuando digo la libera y la condena, para mí libera, porque hoy cualquiera puede hacer un video y subirlo a YouTube. Cualquiera puede hacer un cortometraje con tu celular y lo subís a YouTube y por ahí tenés 100 millones de visitas en un mes. Eso es liberador, es decir, un pibe de 8 puede grabar un video. Muy democrático, muy solidario, cada vez también no tiene control, ¿no? Y en ese sentido sí. Y después las grandes plataformas, Amazon, Netflix, bueno, producen lo que lo quieren y está bien, son empresas, y hay como una sensación de que mucha gente solo quiere llegar ahí como si fuera el paraíso. Y el paraíso para mí es la libertad. Si lo querés contar más chiquito y lo haces bien, no necesitas de esos grandes mecenas.